No porque se acabó el cariño de ayer Ni porque con tu adiós hoy me haces padecer No voy a maldecirte ni empañar la gloria de dichosos días Yo voy a recordarte en los bonitos tiempos cuando me querías Mas no voy a vivir, pero puedo vivir Yo me voy a buscar otro amor para mí Ya sé que duele mucho, que el amor no dura por toda la vida Pero yo no escarmiento, este es un adiós y una bienvenida Ya te vas, ya te vas, yo te miro De mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas Con mi amargo dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Sea por Dios, sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Ya te vas, ya te vas, ya te vas y me dejas Con mi amargo dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Sea mi nuevo querer Bienvenido Ciencias Mira nomás, sabía que ibas a volver, estabas mal, pero tenías que aprender A no jugar con el amor, ni aparentar que no es mejor, ya te das cuenta que en esas cosas no hay ganador Mira nomás, tal como lo imaginé, tu orgullo aquel, era solo de papel Las cosas nunca son así, y esos consejos te copié, no los quisiste, y mira ahora, no eres feliz Yo nunca quise terminar con nuestro amor, pero tú así lo quisiste Y yo encontré un gran alivio a mi dolor, desde aquel día en que te fuiste Busca ya mejor otro camino por favor, no es conmigo tu destino A mi, a tu recuerdo, tristeza por tu amor, adiós, gracias, nunca vino Yo nunca quise terminar con nuestro amor, pero tú así lo quisiste Y yo encontré un gran alivio a mi dolor, desde aquel día en que te fuiste Busca ya mejor otro camino por favor, no es conmigo tu destino A mi, a mi, a tu recuerdo, tristeza por tu amor, adiós, gracias, nunca vino Mira nomás No porque se acabó el cariño, no es conmigo tu destino No porque se acabó el cariño de ayer, ni porque con tu adiós hoy me haces padecer No voy a maldecirte, ni empañar la gloria de dichosos días Yo voy a recordarte en los bonitos tiempos, cuando me querías Más no voy a vivir, pero recuerdo que viví, yo me voy a buscar otro amor para mí Ya sé que duele mucho, que el amor no dura por toda la vida Pero yo no escarmiento, este es un adiós y una bienvenida Ya te vas, ya te vas, yo te miro, de mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas, con mi amargo dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido, me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido, sea mi nuevo querer, bienvenido Ahora pues, como sufre mi amor, como sufre Ya te vas, ya te vas, yo te miro Sea por Dios, sea por Dios, sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido, me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido, sea mi nuevo querer, bienvenido ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, no más, sabía que ibas a volver Estabas mal, pero tenías que aprender A no jugar con el amor Ni aparentar que no es mudo Ya te das cuenta que en esas cosas no hay ganador Mira, no más, tal como lo imaginé Tu orgullo aquel era solo de papel Las cosas nunca son así Y esos consejos de copiar No los quisiste Y mira ahora, no eres feliz Yo nunca quise terminar con nuestro amor Pero tú así lo quisiste Y yo nunca quise terminar con nuestro amor Pero tú así lo quisiste Y yo encontré un gran alivio en mi dolor Desde aquel día que te fuiste Busca ya mejor otro cariño, por favor No es conmigo tu destino A mí, algún recuerdo, tristeza por tu amor Adiós, gracias, nunca vino Mira, no más No porque se acabó El cariño, el cariño de ayer Ni porque con tu adiós hoy me haces padecer No voy a maldecirte Ni empañar la gloria de dichosos días Yo voy a recordarte en los bonitos tiempos Cuando me querías Más no voy a vivir Más no voy a vivir Pero recuerdo que viví Yo me voy a buscar Otro amor para mí Ya sé que duele mucho Que el amor no dura por toda la vida Pero yo no escarmiento Este es un adiós Y una bienvenida Ya te vas Ya te vas De mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas Ya te vas Y me dejas Con mi amargo dolor Y mis quejas Sea por Dios Sea por Dios Sea por Dios Ya te has ido Me dejaste el corazón herido Sea por Dios Sea por Dios Sea por Dios Ya te has ido Sea mi nuevo querer Bienvenido Ahora pues ¿Cómo sufro mi amor? ¿Cómo sufro mi amor? ¿Cómo sufro mi amor? Ya te vas Ya te vas Yo te miro De mi pecho De mi pecho Se escapa un suspiro Ya te vas Ya te vas Ya te vas Y me dejas Con mi amargo dolor Y mis quejas Sea por Dios Sea por Dios Sea por Dios Ya te has ido Me dejaste el corazón herido Sea por Dios Sea por Dios Sea por Dios Ya te has ido Sea mi nuevo querer ¡Bienvenido! Música Mira nomás, sabía que ibas a volver Estabas mal, pero tenías que aprender A no jugar con el amor, ni aparentar quien es mejor Ya te das cuenta, que en esas cosas no hay ganador Mira nomás, tal como lo imaginé Tu orgullo aquel, era solo de papel Las cosas nunca son así Y esos consejos que copié No los quisiste, y mira ahora, no eres feliz Yo nunca quise terminar con nuestro amor Pero tú así lo quisiste Y yo encontré un gran alivio a mi dolor Desde aquel día en que te fuiste Busca ya mejor otro camino, por favor No es conmigo tu destino A mí, a los recuerdos, tristeza por tu amor Adiós, gracias, nunca vino Yo nunca quise terminar con nuestro amor Pero tú así lo quisiste Pero tú así lo quisiste Y yo encontré un gran alivio a mi dolor Desde aquel día en que te fuiste Busca ya mejor otro camino, por favor No es conmigo tu destino A mí, algún recuerdo, tristeza por tu amor Adiós, gracias, nunca vino ¡Mira no más! No porque se acabó el cariño de ayer, ni porque con tu adiós hoy me haces padecer No voy a maldecirte ni empañar la gloria de dichosos días Yo voy a recordarte los bonitos tiempos cuando me querías Más no voy a vivir, pero yo no viví, yo me voy a buscar otro amor para mí Ya sé que duele mucho, que el amor no dura por toda la vida Pero yo no escarmiento, este es un adiós y una bienvenida Ya te vas, ya te vas, yo te miro, de mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas con mi amargo dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido, me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido, sea mi nuevo querer, bienvenido Ahora pues, como sufre mi amor, como sufre Ya te vas, ya te vas, yo te miro, de mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas con mi amargo dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido, sea mi nuevo querer, bienvenido Sea por Dios, sea por Dios, sea por Dios, sea por Dios Sea por Dios, sea por Dios, sea por Dios, sea por Dios Este te vas, ya te vas y me dejas con tu amor, seguides Mira nomás, tal como lo imaginé, tu orgullo aquel, era solo de papel, las cosas nunca son así, y esos consejos de copiar, no los quisiste, y mira ahora, no eres feliz. Yo nunca quise terminar con nuestro amor, pero tú así lo quisiste, y yo encontré un gran alivio a mi dolor, desde aquel día que te fuiste, busca ya mejor otro camino por favor, no es conmigo tu destino, a mi algo recuerdo tristeza por tu amor, adiós, gracias, nunca vino. Yo nunca quise terminar con nuestro amor, pero tú así lo quisiste, y yo encontré un gran alivio a mi dolor, desde aquel día que te fuiste, busca ya mejor otro camino por favor, no es conmigo tu destino, a mi algo recuerdo tristeza por tu amor, adiós, gracias, nunca vino. Mira nomás. No porque se acabó el cariño de ayer, ni porque con tu adiós hoy me haces padecer, no voy a maldecirte, ni empañar la gloria de dichosos días, yo voy a recordarte en los bonitos tiempos, cuando me querías, mas no voy a vivir, pero recuerdo vivir, ya sé que duele mucho que el amor no dura por toda la vida, pero yo no escarmiento, este es un adiós y una bienvenida. Ya te vas, ya te vas, ya te vas, ya te vas, yo te miro, de mi pecho se escapa un suspiro, ya te vas, ya te vas, ya te vas, y me dejas, con mi amargo dolor y mis quejas, sea por Dios, sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido, me dejaste el corazón herido, sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido, sea mi nuevo querer, bienvenido. Ahora pues, ¿Cómo sufro, mi amor? ¿Cómo sufro? Ya te vas, ya te vas, si yo te miro, de mi pecho se escapa un suspiro, ya te vas, ya te vas, si me dejas, con mi amargo dolor y mis quejas, sea por Dios, sea por Dios, sea por Dios, sea plástico, me dejaste el corazón herido, sea por Dios, 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 sea mi nuevo querer, bienvenido. Mira nomás Sabía que ibas a volver Estabas mal Pero tenías que aprender A no jugar con el amor Ni aparentar que no es mejor Ya te das cuenta Que en esas cosas no hay ganador Mira nomás Tal como lo imaginé Tu orgullo aquel Era solo de papel Las cosas nunca son así Y esos consejos de copiar No los quisiste Y mira ahora No eres feliz Yo nunca quise terminar Con nuestro amor Pero tú así lo quisiste Y yo encontré un gran alivio a mi dolor Desde aquel día que te fuiste Busca allá mejor otro camino Por favor No es conmigo tu destino A mí Algo recuerdo Tristeza por tu amor A Dios gracias Nunca vino Yo nunca quise terminar Con nuestro amor Con nuestro amor Pero tú así lo quisiste Y yo encontré un gran alivio a mi dolor Desde aquel día que te fuiste Busca allá mejor otro camino Busca allá mejor otro camino Por favor No es conmigo tu destino A mí Algún recuerdo Tristeza por tu amor A Dios gracias Nunca vino Mira nomás No es conmigo tu destino